Cuando queremos difundir una presentación que contiene audio, contiene vídeo o la queremos llevar a otro ordenador, cuando lleva vinculados estos archivos hay que tener cuidado de no olvidarse de llevarlos consigo donde queremos ejecutar esa presentación. Si no, hay un modo en el que se empaqueta toda la presentación con todos los recursos que utiliza para poder utilizarla en cualquier otro sitio. La opción, tenemos que ir a archivo y dentro de archivo vamos a elegir exportar. Dentro de exportar podemos crear un vídeo, podemos hacer varias cosas, pero la que nos interesa es esta que dice empaquetar presentación para CD. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues tal y como nos explican aquí, va a incluir los elementos vinculados o incrustados como vídeos, sonidos y fuentes y cualquier otro archivo que se necesite para su reproducción. Le damos aquí y bien podemos o directamente copiarlo a un CD o copiarla a una carpeta y esa carpeta copiarla posteriormente a CD o coger y guardarla en un pendrive. Yo voy a darle aquí, voy a decirle que lo guarde, por ejemplo, en el escritorio, en una nueva carpeta que se va a llamar pues Guardianes Galaxia. Aquí dentro selecciono el nombre de la carpeta, pues podríais cambiarlo, le vamos a dar a aceptar y aquí nos está diciendo que hemos decidido empaquetar todos los archivos que van vinculados a esa presentación. Le decimos que sí y aquí estaría copiando todos los archivos. Y esta es la carpeta que ha creado. Aquí tendríamos, veis, paquete de presentación, tendríamos aquí los archivos que ha generado y aquí tendríamos la presentación que hemos guardado. Si nosotros tenemos alguna serie de notas que hemos puesto en las diapositivas, algún comentario y eso no queremos que se exporte, antes de hacer esto de darle a copiar a la carpeta, le daríamos a opciones y mirad aquí, le estamos diciendo que va a exportar los archivos vinculados e incluso las fuentes que utiliza. Por si acaso en el otro ordenador donde lo vayamos a reproducir, esas fuentes no están. Podríamos poner una contraseña y aquí es donde podríamos inspeccionar la información que lleva esta exportación asociada a este documento. Es decir, que si hemos hecho algún tipo de comentario escrito o alguna nota, pues podremos eliminarla antes de darle a copiar la carpeta. Le damos aquí, aceptamos, veis, y esto es lo que os estaba diciendo. Si queremos que mande los comentarios, pues la dejaríamos marcada. Si no queremos, la desmarcaríamos. Y todo eso con todos estos datos. La debemos inspeccionar, cerraríamos y ya estaría copiando la carpeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!